Quedó definida la 70ª legislatura del Congreso del Estado, ello luego de que este fin de semana el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana entregó las constancias correspondientes a los próximos legisladores que obtuvieran una curul tanto de mayoría relativa como de representación proporcional. Luego de la distribución correspondiente en ambas vías, la autoridad electoral acreditó que Morena será el partido que más representantes tendrá en esta legislatura que iniciará el 1 de septiembre con nueve curules correspondientes a Georgina Solorio García, Alberto Alejandro Mata Valadez, Octavio Ulises Adame de la Fuente, Nadia Monserrat Milán Ramírez, Flora Isela Leal Méndez, Oniel García Navarro, Bernabé Aguilar Carrillo, Delia Leticia Enríquez Arriaga y Cintia Monserrat Hernández Quiñones. Posteriormente le sigue el Partido Revolucionario Institucional con siete posiciones en la próxima legislatura, correspondientes a Sugey Adriana Torres Rodríguez, Noel Fernández Maturino, Celia Daniela Soto Hernández, Iván Soto Mendía, María del Rocío Rebollo Mendoza, Susy Carolina Torrecilla Salazar y Ernesto Abel Alaniz Herrera. Por parte del Partido Acción Nacional tendrán cinco curules en la próxima legislatura. Para Alejandro Mojica Narváez, Fernando Rocha Amaro, Gabriela Vázquez Chacón, Verónica González Solguín y Julián César Rivas Nevares. Para el Partido Verde Ecologista de México con tres curules con Héctor Herrera Núñez, Sandra Lilia Amaya Rosales y José Osvaldo Santillán Gómez. Para el Partido Movimiento Ciudadano tendrán una posición con Martín Vivan Colira. De acuerdo a lo que establece el artículo 47 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, bajo esta distribución podrán integrarse cuatro grupos parlamentarios, ya que el número mínimo para poder conformar un grupo con estas características es de tres, situación en la que se encuentra el Partido Verde, por lo que tendrá también un espacio dentro de la conformación de la Junta de Gobierno y Coordinación Política. En lo que respecta a las coaliciones electorales, si se mantienen en lo legislativo, 12 curules serían para Fuerza y Corazón por Durango, 12 curules para Sigamos Haciendo Historia y sería una más para Movimiento Ciudadano. La septuagésima legislatura corresponderá al periodo septiembre de 2024 al mes de agosto del año 2027. Con la imagen y edición de Marco Antonio Vázquez, informa para Canal 12, Quetzal Herrera.